Estamos de regreso aquí en la revista de la UNA y entramos a la mesa de zona de juego y para ello, bueno, pues le doy la bienvenida a Luis Castañeda. Bienvenido Luis de Dale León. Luis Omar, buena tarde, buena tarde a todos los que nos ven en Zona Branca. Así es, y bueno, pues precisamente vamos a hablar de los Esmeraldas que esta semana, bueno, pues enfrentaron, recibieron al equipo de los Pumas de la UNAM en un partido que, pues, estuvo muy trabado de inicio a fin, ya para, incluso en el primer tiempo Pumas con cierto control en el partido, para la segunda parte, pues León tuvo la mayor cantidad de las oportunidades, no las concretó y pues en una acción en donde, pues ya prácticamente con los dos minutos de compensación que se dieron en el partido, pues en un contragolpe el equipo de Pumas de fina y con gol de Jesús Gallardo, pues le roba los tres puntos al equipo Esmeralda en el Estadio León y pues así son las cosas, ¿no? En dos partidos como local León no suma unidades, dos derrotas y que bueno, pues sin duda alguna comienza a pesarle de cierta manera a Javier Torrente la situación de las ausencias, ¿no? Por lesión, las suspensiones, este sábado no jugó Maxi Morales por una contractura, regresó Elías Hernández, fue la única modificación también que realizó Torrente, no se animó a hacer otro movimiento y en la banca se quedó Burbano que, bueno, pues también parece que ya regresa a esa lesión. Sí, que también le falta ritmo de juego incluso al propio Elías. Como dicen los clásicos Luis Omar, el que perdona pierde y parecería una obviedad, pero esa es la realidad, el Gullit Peña tuvo un par de jugadas por ahí que tuvo para definir en la primera mitad, Mauro Bocelli tiene otra muy clara en la segunda, un cabezazo al poste de Guillermo Burdizo y me parece que a León le terminó por pasar factura pues esta carencia de efectividad en el ataque y Paco Palencia que poco a poco comienza a dominar este plantel que tiene lleno de muchos jóvenes y que parecía que llegaba como víctima luego de la expulsión de Nicolás Castillo, el flamante refuerzo de los Pumas, quien estaba suspendido por una expulsión en el duelo anterior y que terminó por salirle la apuesta justamente con este gol de último minuto. Un equipo de León que sí genera fútbol, que ciertamente está llegando al área rival, pero que Mauro Bocelli pues no termina por anotar las que tiene, hay otras oportunidades con llegadas de atrás del Gullit que tampoco terminan en gol y me parece es ahí donde León peca y termina por tener estos resultados. Un partido extraño de inicio porque primero León sin Maxi Morales pone en esa posición al Gullit Peña, también se la juega con Leónel López en medio campo, con el Recodo Valdés y abiertos en este caso Andrés Andrade y Luis Montes y me parece que generaron un hueco en medio en donde pues precisamente lo aprovechó bien Pumas, ¿por qué? Porque Pumas jugó sin un centro delantero fijo de la ausencia de Castillo, incorporaron ahí en la media cancha Kevin Escamilla y pues copó los espacios, el equipo de Pumas tuvo el control de la pelota y tuvo que ser mediante contragolpes, ¿no? Donde León pues a los 20 minutos tuvo un disparo de Luis Montes y en el cierre del primer tiempo, dos jugadas, dos mano a mano de Gullit Peña que falla y en el segundo de ellos se cobra un tiro libre indirecto que después de una infinidad de tiempo que tardaron en cobrarlo, Mauro Boseli lo mandó a las gradas y me parece que así se pudo resumir en el primer tiempo, ¿no? Ya para la segunda mitad arriesgó un poquito más Pumas, metió a Matías Britos que también regresa a una lesión y metió a Santiago Palacios ahí en el ataque de Pumas y León pues que Torrente únicamente se animó a meter a Elías Hernández, ¿no? Pero realmente lo hizo prácticamente hombre por hombre porque sacó al Gullit Peña, metió en esa posición a Luis Montes y dejó abierto a Elías, ¿no? Entonces realmente no hubo modificación, Pumas sí se fue un poquito más al frente y aunque las oportunidades las tuvo León, pues en la única que tuvo Pumas en el cierre la metió y se llevó los tres puntos. Sí, a destacar también el tema de la media cancha del conjunto de León. Me parece que el recodo Valdés, aunque es un hombre de todas las confianzas de Javier Torrente, termina por en algún momento transmitir cierta intranquilidad al mediocampo Esmeralda y la propia afición se lo ha manifestado al recodo por medio de las redes sociales e incluso en el propio estadio. Me parece que es ahí donde le gana la partida Paco Palencia a Torrente, poblando el mediocampo y justamente teniendo este tipo de llegadas como la que significó el gol del triunfo para los Pumas. Elías Hernández que viene regresando de la lesión y que aunque lo intentó le falta ritmo de juego, fue un parón de varias semanas para recuperarse del tema de la lesión y el conjunto de León que le sigue faltando otra alternativa en el ataque. Mauro Bocelli no está, pero es lo que hay Luis Omar León, no tiene otro elemento porque Cano está lesionado y porque Pereira todavía ni siquiera firma contrato, no hay otra alternativa para que León pueda pensar en otro hombre en el ataque. Es aquí donde hay que esperar entonces estos arranques tan lentos de torneo que ya estamos acostumbrados de Bocelli y que a mitad del torneo es donde despunta y empieza a pelear por cosas importantes, incluso el título de goleo. Sí, y ahora la cuestión que genera conflicto en León es justamente lo que viene. No está la Copa, esta semana juegan contra el Zacatepec allá de visitante y el fin de semana visitan al conjunto de los Arrayados de Monterrey. Entonces, pues son dos partidos complicados, sobre todo el del fin de semana al ser de Liga y contra los Arrayados. Y bueno, pues la situación precisamente de los jugadores, ¿no? Mauro Bocelli no está en su nivel realmente. Está, si de por sí me parece que a raíz de la lesión que sufrió hace un par de torneos, año y medio aproximadamente, nunca ha sido un jugador que corra demasiado. Siempre más bien aguanta, protege muy bien el balón. Eso sí lo ha hecho siempre, pero ahora se desplaza muy poco sobre el terreno de juego. Entonces, le tienen que estar llegando los balones y cuando, por ejemplo, si le llegan el balón de espaldas al arco y la cede a un rival al costado, pues él se pierde como posibilidad y ya no hay un centro delantero, ¿no? Que busque, que busque recibir justamente el centro. Entonces, me parece que Bocelli, bueno, pues no sé, tal vez no le vendría mal venirse pues algún par de partidos en la opción de cambio, exactamente, porque pues realmente es muy complicada la situación que vive ahorita, ¿no? Pero la gran disyuntiva, pues es que no hay quien pueda suplirlo, ¿no? Yo no creo que eso vaya a pasar. En primer lugar, por el peso específico que tiene Bocelli dentro del plantel. Me parece que gran parte de los últimos torneos giran en torno al centro delantero de León. Maxi Morales viene a hacer esta labor de sacrificio que normalmente no tiene Mauro Bocelli y con la cual Javier Torrente se venía pues acomodando también en las últimas jornadas. Maxi corriendo y poniendo los balones y Bocelli como referente fijo. No hay otra, Luis Omar. A Mauro Bocelli no lo puedes poner en la banca porque Germán Cano va a llegar de una lesión. Pereira no trae ritmo de juego porque también pues viene de hacer los trámites migratorios y de firmar, es decir, todavía no conoce al plantel como tal. La alternativa es el joven de la sub-20, Pedro Goulart, quien tampoco está la mayor parte del tiempo con el primer plantel de León por las concentraciones en la categoría de la selección sub-20. Entonces me parece que a menos de que habilite al Goulit Peña como centro delantero, Javier Torrente no tiene opciones y se la tiene que jugar con Mauro Bocelli. Mauro Bocelli no puede ser banca y no porque no lo merezca, sino porque no hay de otra. Mauro Bocelli tiene que jugar. Pues sí, bien comentaste las opciones. Tal vez por ahí también el caso de Yair Ruiz, quien en su momento era delantero, pero ahora tal vez se ha incorporado un poquito más hacia la banda. Pero bueno, realmente cuando debutó con el conjunto de León era delantero. Entonces también por ahí podría venir. Pero pues yo sí me arriesgaría tal vez en cuanto a Pereira, pues esté ya hoy hizo trámites migratorios. Es muy difícil que esté para el partido de Copa. Sí, difícil. Pero tal vez para el de Rayados de Monterrey pueda estar. Si llega a su pase internacional, el famoso CTI, pues me animaría a darle un cambio distinto. Porque me parece que es lo que requiere el conjunto de León ante todas estas desavenencias que le han venido en las últimas semanas. En donde las suspensiones, las lesiones me parece que lo han afectado demasiado. Y si bien, pues si te la puedes jugar con lo que tienes, al final de cuentas ahí en ese caso Jorge Pereira se convertiría en opción y pues tal vez en una de esas sorprende y puede dar un buen trabajo de inicio. Conociendo un poco a Torrente, creo que es más sencillo que ponga burdizo de centro delantero en los minutos finales a que habilite a alguien más. Últimamente en estos partidos Torrente echando mano justamente de los reducidos del plantel pues ha habilitado a jugadores en otras posiciones que no son las naturales. El miércoles visitan el Coruco Díaz. En la Copa pues debutaron con el pie derecho venciendo a Morelia aquí tres goles por cero con prácticamente equipo titular. Vamos a ver qué planteamiento manda Javier Torrente a mitad de semana porque hay jóvenes que necesitan tomar confianza, hay suplentes que necesitan tomar ritmo de juego. Lo vimos en la figura de Carlos Guzmán, por ejemplo, un lateral que hizo muy bien las cosas contra Morelia pero tampoco es que tenga mucha tela de dónde cortar el estratega argentino. Pero me parece que la Copa puede servir para que pongas a punto a aquellos que no están participando tanto para que te ayuden a sacar los partidos complicados como el de Pumas este fin de semana. Sí, seguramente podamos ver de nueva cuenta lo que vimos el miércoles pasado contra Morelia a un Juan Cornea jugando como contención para darle ese respiro al Recodo Valdez que es un jugador ya veterano. Sí. Entonces también es complicado que pueda aventarse dos partidos por semana y que incluso también aprovechando el momento en el que está Fernando Navarro pues lo hizo contra Morelia, lo incorporó en el medio campo hacia adelante y tal vez eso podría ayudarle incluso en el partido de liga contra Monterrey. Aprovechando también que si bien Carlos Guzmán no ha tenido minutos en la liga pues en la Copa se vio bien. Sí, se vio bien. Entonces pues por qué no pensar también en incorporar el partido de liga a Carlos Guzmán y aprovechar ese momento que tiene Fernando Navarro. La realidad pues es que León tiene muy pocas opciones sobre todo de la parte ofensiva es donde está demasiado limitado León el medio campo hacia atrás es donde tal vez podrían venir un poquito más de opciones pero también limitadas. Entonces ahorita pues se le carga el trabajo por la actividad de la Copa realmente Zacatepec si bien no es un equipo tampoco pues con mucho nivel en el ascenso le ha costado demasiado a Zacatepec hace un par de torneos descendió incluso y tuvo que comprar la franquicia de la filial de Cruz Azul entonces pues realmente no es un equipo protagonista en el ascenso y podría aprovechar esto también para tener un buen resultado. A mí me parece que Javier Torrenta debe entonces aprovechar sí pensando en pelear por la Copa en sacar los tres puntos pero también en poner a punto a gente como Elias Hernández Elias Hernández tendría que jugar y más allá de para sacar el resultado es para ponerlo a punto contra Monterrey. A Burbano también, me parece que ellos tienen que ser los hombres de banda en el partido. A Burbano dale la oportunidad de que vuelva a agarrar nivel de que vuelva a sentir el campo de juego para que se sienta y haga competencia en el plantel. El joven Iván Rodríguez, la gente lo menciona mucho, la propia gente así lo describe como el peloncito que juega en el medio campo. Ha hecho muy bien las cosas Iván, hay que darle la oportunidad en la Copa, ya lo hizo y entonces me parece que Javier Torrenta debe ser muy inteligente a la hora de plantear los partidos previendo lo que viene por delante. Pereira en cuanto llegue tiene que jugar para que entienda de qué va la liga para que no haya este pretexto de que si se aclimata o no se aclimata en la primera división mexicana y el Rifle Andrade quien también es una grata sorpresa ha sido uno de los protagonistas durante estos primeros partidos de la temporada en el conjunto de León y le va a poner complicada la cosa torrente a la hora que Elías esté a punto porque ahí es o sientas al Chapo o sientas a Elías o sientas al Rifle. Entonces, digo, dentro de las malas noticias también hay puntos a destacar para esta fiera. Pues sí, la realidad es que bueno, el miércoles, el miércoles el partido contra Zacatepec a las 7 de la noche en el Coruco Díaz y bueno, pues tendrá que a ver cómo le va al equipo de León y bueno, el próximo sábado contra el equipo de Monterrey pues para checar también las alineaciones, ¿no? Ver cómo echa mano Javier Torrente en esta situación y ver si ya podemos también ver a Jorge Pereira como un nuevo jugador del equipo de los Esmeraldas, ¿no? Sí, que todavía no se resuelve el tema contractual entiendo que es por procesos más bien de visa de trabajo y estas cuestiones pero que en cuanto estén finiquitados esos asuntos pues estará firmando y siendo anunciado como refuerzo. De esta forma entonces, Luis Omar, dos derrotas para León una victoria que fue la conseguida contra Necaxa y pues bueno, de arranque, las posiciones bajas en la tabla general para León. Así es, tres puntos de nueve en este inicio de torneo. Y bueno, nada más para terminar, hablar un poquito del básquetbol en León que bueno, pues aunque el buen sector de la afición me parece que le haya perdido un poquito el ojo a la actividad del equipo de Abejas porque ahora están jugando como visitante pues Abejas sigue en competencia esta semana disputó dos partidos en Monterrey contra el líder general Fuerza Regia si bien fueron diferencias, sobre todo en el primer partido mínima nueve puntos apenas en el segundo un poquito mayor fueron veinte unidades fueron setenta y nueve, setenta y noventa y dos, setenta y dos pues realmente estas derrotas de por sí ya tenían una situación crítica el equipo de Abejas pues sigue en esta situación ahora restan solamente seis partidos de temporada regular los seis Abejas los sigue disputando como visitante al verse imposibilitado de utilizar el domo de la feria en esta época de feria pues Abejas está a dos triunfos de zona de play-offs una situación muy complicada porque bueno precisamente la siguiente semana visita uno de los líderes Toros de Nuevo Laredo y después visita a dos equipos que vinieron aquí al domo y le sacaron los cuatro partidos el equipo de Panteras de Aguascalientes que también está entre los líderes y Barreteros que pues en estas últimas semanas ha dado un brinco importante le ganó a Soles como visitante que Soles esta semana calificó en la Liga de las Américas que viene siendo como una especie de Copa Libertadores en el básquetbol y que bueno pues está encendido Barreteros así que pues son rivales muy difíciles para Abejas y que pues realmente el panorama luce más que complicado Sí que los resultados de este viernes y este domingo cayendo ante Fuerza Regia pues nos habla de la diferencia que hay en poderío de planteles entre ambos Fuerza Regia solamente ha perdido un duelo en toda la temporada las Abejas ya sumaron 21 y a mí me parece que les está pasando factura el tema del domo de la feria desde Lechugueros desde Titánicos la concordancia de la feria con el calendario de los equipos ha obligado a buscar otras sedes o acomodar el calendario como es el caso de las Abejas de León quienes tuvieron que disputar durante el arranque de la temporada todos los duelos como local y ahora se pierde justamente del mapa por el tema pues de que ya están jugando como visitantes mucha gente ya no los tiene al radar porque no los ve jugar en el domo de la feria y sí creo que al estar peleando una calificación fuera de tu casa es muy complicado para las Abejas el tema del domo de la feria no se va a solucionar el próximo año ni el que viene ni el que viene Luis Omar entonces ahí habría que pensar en otras sedes que hagan sentir la localía cualquier conjunto que juegue aquí en León porque definitivamente de una liga que te da 8 lugares de 10 equipos participantes me parece que por ahí la primera temporada para las Abejas no estaría siendo nada satisfactoria sí, sí, porque recordar la peor temporada de Lechugueros que fue la última justamente que disputaron hace 3 años el récord fue 9 victorias y 31 derrotas en un calendario de 40 juegos ahora en un calendario de 36 Abejas a falta de 6 partidos tiene 9 derrotas 9 victorias quiero decir y 21 derrotas entonces es un récord muy similar le restan todavía 6 juegos pero realmente tiene la misma cantidad de victorias en un calendario en donde de inicio parecía que Abejas podía tener cierta pues mayor tranquilidad al tener mayor solidez en comparación de los años pasados que estuvieron en Guanajuato pero bueno pues que ya en la duela no se ha visto esto y bueno pues la falta y confianza de jugadores en algunos de ellos incluso también el tema del arbitraje que realmente pocas veces se trata pero el pésimo nivel del arbitraje mexicano en el básquetbol realmente incluso le ha afectado en varios partidos al equipo de Abejas que bueno tal vez en este tipo de situaciones no se da a conocer tanto o no se tiene la facilidad de llegar a ellos más en los partidos de visitante pero realmente también es un factor que incluso le ha afectado a Abejas más allá de su propio rendimiento la cuestión del arbitraje en varios partidos en donde en la mayor parte de las ocasiones también lejos de que pueda beneficiarle le ha perjudicado demasiado a Abejas la actuación de los Silvantes no lo vimos aquí en el último partido contra Soles uno de los jueces que le marca un técnico a Mario Andriolo y lo echa y que esto también lo sufrieron en San Luis Potosí contra Santos en donde el equipo en redes sociales también los jugadores ahí circuló un video en donde pues le marcan una falta en contra a Alexis Cervantes en donde bueno pues realmente el que busca el contacto es el jugador rival y a pesar de ello se marcó la falta al jugador de Abejas y así diferentes detalles en donde bueno pues el equipo se ha visto perjudicado pero que tampoco también le ha costado mucho desde la propia institución mantener la regularidad que requería para poder buscar el pase a los play-offs si está pagando derecho de piso valga la expresión las Abejas en el tema del plantel en el tema también del arbitraje y en el propio hogar que al final en lugar de ser un aliado puedo pensar que se convirtió en un rival a vencer que tendrá ya como parámetro pensando en la planeación a futuro para las Abejas la siguiente temporada y que el tema del domo de la Feria Luis Omar nos habla de la carencia de recintos que hay en nuestra ciudad tanto de espectáculos como deportivos imagínate que la Feria de León tuviera como uno de los eventos importantes las Abejas dentro del boleto no sé se me ocurre entonces es aquí donde sí hay una carencia en infraestructura dentro de la ciudad definitivamente que bueno al final de cuentas pues termina por pasarle factura a los equipos profesionales así es pues es la situación que se vive en cuanto al básquetbol y que bueno insistimos quedan seis partidos todavía esta semana juegan jueves y sábado en Nuevo Laredo contra el equipo de Toros la siguiente semana contra Panteras y la siguiente contra Barreteros y bueno de esa manera se va a dar el cierre de la temporada regular en donde insisto Abejas tiene un panorama complicado pero bueno buscar apelar justamente a pues al punidor que pudieran tener los últimos partidos para rescatar por ahí algunas victorias importantes sobre todo el caso de Nuevo Laredo que es de los líderes generales el objetivo es alcanzar a Santos de San Luis que tiene once victorias y ocupa el octavo lugar general Abejas tiene nueve si empatan la diferencia le beneficiaría a Abejas al tener superioridad en la serie directa entre ambos Abejas ganó tres partidos contra uno de Santos entonces bueno pues ese es el objetivo de Abejas ganar dos más de los que gane Santos en estos últimos seis partidos y bueno pues por lo pronto llegamos al final de la mesa de zona de juego gracias Luis los podemos ver ahí en Dale León así es nos va a dar mucho gusto verlos en daleleón.mx también en las redes sociales y pues por aquí nos estaremos viendo la semana que entra esperemos hablando de un nombrado de las abejas y de que la situación mejore para el conjunto de León así es por lo pronto mi nombre es Omar Morales a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos el día de mañana martes